¡Atención Colombia! ¡El invicto! ¡Eres el único invicto! No con nada por alguien ¡Lionés y Trump! ¡A mucho de goce para no dar la paz! Buena música desea bailar Al sabor estéreo debes buscar Que la tiene y te conviene Porque la combina Y si quieres quedar en la ruina Busca esa garrapata vecina ¡Toca Cartagena! ¡Cosa y disfruta! ¡Poca número uno! ¡El papá de la música efectiva! ¡Vean Picosito! ¡Pra! Estos Picositos Quieren vacilar la música nacional como exclusivos Pero este va El único Que la vacila original y propia Soy yo ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dieron con la canasta corona comprada Aquí los hermanos Posada Aficionados de ¡El sabor! ¡De la quinta! ¡El invicto! ¡Estos Picosito! ¡Vacito de la tierra şub! ¡yez! ¡el único imipnico! ¡Estos Picositos! ¡Ecilo de las M tulee! ¡A la única! ¡LVamatran signs! ¡Ydão ganso! ¡Llego a Rambo! ¡Infinito! Aquí repartiendo cintanillas de pollo en la candela Saludando desde Cayumbilla, mejor que el gol de Gombia, el sabor es perio, estudia y baba Y para competir con el papá sabor, este es un formulario con treinta días de anticipación ¡Sí! ¡Ale! El invicto, eres el único invicto, el pitón de las multitudes ¡Sí! ¡Ale! ¡Sí! ¡Ale! Sabores de o no se regala, nosotros tomemos la confusión ¡Sí! 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 Y para competir con el papá sabor, metas un formulario con treinta días de anticipación Yeah, 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 vitamina, mi mo' piaro Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 agami, miña, miyo Yeah, yeah, yeah Sabor exterior no se regala Nosotros ponemos la condición Sí, señor Y para competir con el papá sabor Meta tu formulario con 30 días de anticipación Bueno, compadre, bueno, saludando a toda la gente que está conectada en este momento En música pro caribe original, transmitiendo en vivo Con la potente máquina como es el papá sabor, el pionero El tono, el abricano y el paracero Buena programación para el este Que estaba mareo, pero te convenciste que ahora soy el campeón del sonido Y por eso tengo el trofeo Felicitaciones a todos Un saludo cordial también a mi compadre Marlon Julio En su tremendo edificio Mi compadre, Dios me contiga La gente viste en voz activa Escuchando música pro caribe original Oye, a Viervega Luzo de la luzo de la luzo de la luzo Y la mano de buena, la gente viste en voz Te convenciste que ahora soy el campeón del sonido Y por eso tengo el trofeo Luzo de la 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 l ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!